Todos los detalles que la Casa Real ha silenciado. La reina Leticia, una figura admirada y discutida, celebra este mes el vigésimo primer aniversario de su matrimonio con el rey Felipe. Sin embargo, detrás de esta celebración, hay una historia que la Casa Real ha preferido mantener en un segundo plano, particularmente en lo que se refiere a su primer matrimonio. A pesar de ser un tema rodeado de controversia, los detalles de esa unión han emergido lentamente, revelando aspectos fascinantes de la vida personal de una mujer que se convertiría en monarca. El 22 de mayo de 2024 marca dos décadas desde que Leticia Ortiz se convirtió en la esposa del entonces príncipe Felipe. Desde el principio, su relación fue objeto de escrutinio, dado que Leticia no solo era una periodista respetada, sino que también traía consigo el lastre de un divorcio anterior. Este hecho generó una mezcla de admiración y prejuicio, aspectos que la Casa Real ha intentado minimizar en los medios. Sin embargo, esta historia merece ser contada, no solo por el impacto que tuvo en la monarquía, sino también por la perseverancia de Leticia, quien desafió las normas de la Alta. El primer matrimonio de Leticia se formalizó el 7 de agosto de 1998, en una ceremonia civil en Almendralejo, Badajoz, con su profesor Alonso Guerrero. La sencillez del evento, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, contrastaba con la majestuosa boda que la reina Leticia tuvo años después, lo que muestra su deseo de mantenerlo privado por encima de lo público. Esta decisión de limitar la lista de invitados a un círculo cercano muestra la importancia que ambos otorgaron a su intimidad en medio de un mundo lleno de observadores. Informa Voces Cris. La relación entre la actual reina y Alonso fue intensa y apasionada. Se conocieron en el Instituto Ramiro de Maestu, donde Leticia tenía apenas 17 años y él 27. A pesar de los nueve años de diferencia, ambos compartían un amor por la literatura y la cultura que los unió profundamente. La historia de su enamoramiento, aunque marcada por la distancia durante el tiempo que Leticia pasó en México, culminó en un compromiso que, a pesar de sus dificultades, refleja una juventud llena de sueños y promesas. El vestido que eligió Leticia para su boda fue un diseño de Victorio Luquino, y se oce UP o con acento agudo personalmente de los detalles, incluyendo su ramo de novia. Esta atención al detalle habla de una mujer que, desde sus inicios en el matrimonio, buscó un balance entre su vida personal y sus aspiraciones profesionales. Sin embargo, ese primer capítulo amoroso concluyó de manera abrupta, con su separación apenas un año después, lo que generaría más preguntas sobre su futuro y sus elecciones.